Y hola que tal amigos forniteros tryhards como se encuentran les saluda su amigo Lollipop009 Fortnite Gamer aquí con un nuevo video amigos ya se desencriptaron los que son los cosméticos que vendrán en el bundle de Spider-Man Zero Suite que estará saliendo el 16 de junio de 2022 este bundle estará saliendo en la tienda y te va a incluir lo que son los cosméticos que vas a estar viendo por acá como puedes verificar aquí se encuentra la skin con el diseño de Spider-Man Zero que estará saliendo en la tienda próximamente y si tú lo quieres conseguir tendrás que comprar lo que son los cómics de colaboración con Marvel las cuales se llaman Fortnite Zero War y en eso van a estar viendo lo que son los códigos para poder conseguir lo que es el pico y para poder conseguir lo que es la skin y el head como aquí puedes verificar también ese sería el pico que está súper excelente o la herramienta de recolección de Spider-Man el diseño me gusta bastante además adelante tengo un videito del gameplay para que te puedas verificar como es en el juego y tenemos lo que es el gesto Spidey Landing este gesto también estará viniendo en el bundle en la tienda recuerda que si tú vas a realizar alguna de estas compras te hago la invitación que puedas utilizar mi código de creador código Lollipop009 deja tu like, suscríbete si eres nuevo por acá hasta la próxima bye y ¡Suscríbete al canal!